Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Debajo de las profundidades del mar se encuentran viviendo los extraterrestres que controlan la tierra. Ellos están viviendo en una ciudad submarina conocida como la Atlántida, ciudad que se hundió hace 11 mil años y que ahora se reconstruyó por medio de los alienígenas. Esto es curioso ya que Hollywood desde hace tiempo nos viene presentando la idea de que existe una civilización submarina. Esta información acaba de ser revelada por un ex agente de la CIA llamado Rob Wallace, el cual asegura que en el año 1996 viajó en una nave espacial acuática y de aire fabricada por el gobierno de los Estados Unidos. Ellos iban a una misión a las profundidades del océano a visitar al rey a entregarle un misterioso maletín donde había un diamante muy exótico que supuestamente fue creado en un laboratorio de otro planeta y que serviría para controlar toda la tecnología extraterrestre que existe en secreto en nuestro mundo. ¿En dónde se encuentra esta ciudad submarina? Y lo más importante, cómo llegar a ella. Si te gustó el video por favor dale like y suscríbete. Antes de finalizar con este video les voy a pedir que por favor se unan al canal. Los beneficios que ustedes van a poder obtener al unirse al canal pues van a obtener emojis personalizados, videos exclusivos, eso en el nivel 1, transmisiones en vivo exclusiva. Luego en el nivel 2 que se llama Miendo Poderoso, ahí voy a estar recomendando su canal de YouTube. también van a obtener videos exclusivos y van a poderme, ustedes van a mandar, van a mandar ustedes de qué quieren que trate mi siguiente video. Es muy importante que me apoyen uniéndose al canal para seguir creando contenido.